Así es, nos ha complicado en la recta final, pero creo que esta semana es importante, es una semana larga para trabajar y bueno, a eso hay que sacarle el mayor provecho. Bueno Mario, es de esa cantidad de jugadores lesionados la experiencia de contar en este momento de tiempo de frialdad en el equipo. Así es, hay que unirnos, hay que trabajar enfocados en lo que queremos y bueno, tratar de sacar esto como equipo que es de la única manera que podemos sacar el equipo adelante. Sí, claro que sí, momentos difíciles, mira el carácter del jugador y bueno, esperemos el día sábado revertir toda la agitación mala que nos está pasando y bueno, esperemos ganar. Bueno, una tabla interesante porque arriba y abajo es un solo acordeón, se estira, se escoge, no se sabe quién termina arriba o quién termina abajo. Sí, el campeonato está muy parejo, tanto arriba y abajo y bueno, como te digo, ganando el sábado y esperando resultados de otros, podemos estar en segundo o tercer lugar y bueno, como te digo, el partido más importante es ahorita el sábado, sabemos que tenemos que ganarlo sí o sí y sacar los tres puntos.